En 1987, la vieja Konami, esa que no paraba de sacar buenos juegos cada año, se sacó de la galera un estupendo juego de acción para los arcades, el legendario Kondra. Muchos fuimos los que dejábamos fichas tras fichas en esta máquina, en parte por su elevada dificultad y por otro lado, por su enviciante jugabilidad. Como en los 80 las películas de acción y ciencia ficción estaban en pleno auge, Kondra se vio contagiado por la moda y nos ofreció aliens y soldados por igual, un cóctel explosivo al que era difícil de ignorar. Además, no solo tendríamos los clásicos niveles en que avanzábamos hacia la derecha, sino que además nos ofrecieron etapas verticales y otras en un pseudo 3D. Más allá de todo, muchos recuerdan a este primer juego por su versión de Family o NES, también llamada Contra, o como lo solían conocer nuestros amigos de Europa, Provotator o Grazer, dependiendo de cada región. ¿Pero sabías que no fue el único port que se hizo? Existieron además otras 7 conversiones que muy pocos conocen. Empecemos con esta guerra de ports para conocerlos y saber cuál de todos fue el mejor. La versión MS-2 de Contra es mejor conocida como la peor conversión de cualquier juego de Contra. Bah, es probable que sea la peor conversión que un videojuego haya tenido en su historia. La falla más grande y grave que tiene este juego es su horrendo control. Controlar los personajes es muy difícil. Es increíble que para poder apuntar en diagonal no tengamos que usar las flechas, sino que tenemos que apretar otro botón para hacer esta acción. Cualquiera. Y lo peor es que cada vez que presionamos una tecla, el juego reduce su velocidad. Esto obviamente te lleva a que quieras rebolear el teclado a la mierda, porque la respuesta que tienen los controles es pésima. Encima los muy desgraciados ni siquiera te dan la oportunidad de continuar en caso de perder todas las vidas. Y para poder ganar una de ellas, tenés que juntar 50.000 puntos. El problema es que no llegás a juntarlos ni llegando a la final. Otro inconveniente es la velocidad con la que se mueve el juego. Ah, y mejor ni te atrevas a tener una computadora más decente, porque andaba tan rápido que se hacía injugable. El audio era un desastre. La música no existe, y el sonido es terriblemente malo e irritante. Son puros pitiditos que van a poner a prueba tu paciencia. El diseño de los niveles es similar al arcade. Tiene todas las mismas etapas y jefes. El modo para dos jugadores también se respeta. También podemos seleccionar la dificultad. Dependiendo de la que elijamos, aparecen más o menos enemigos. Los gráficos como pueden ver son feísimos. Hay seis colores diferentes, aunque hay etapas en las que se cambian por otra paleta para poder diferenciarlos más. Lo peor es que los proyectiles enemigos no se contrastan, siendo muy difíciles de ver. Las armas son prácticamente iguales entre una y otra, y todas generan el mismo daño. En conclusión, una de las peores conversiones que vi en mi vida. Apta solo para masoquistas. La que estamos viendo ahora en pantalla, se trata de la versión para aquellos viejos celulares con sistema operativo Java. ¿Se acuerdan? Cómo pasan los años. En este port, podemos ver sprites grandes en niveles muy chicos. Y solo vamos a pasar por dos únicas etapas, haciéndolo absurdamente corto. Los controles son súper lentos, y responden bastante mal. Pero no solo eso, y es que la detección de las colisiones son imprecisas. A veces las balas pasan por el lado nuestro e igual impactan en nosotros. La música es decente, aunque no dispone de efectos de sonido. No hay créditos en caso de perder todas las vidas, aunque es totalmente innecesario debido a su baja dificultad y corta longitud. Una de las rarezas que tiene este juego, es que al presionar el botón pausa, se nos pregunta si queremos ingresar el código Konami. Nunca se supo cómo hacerlo ni para qué servía. Pero si fuera para comenzar con 30 vidas, como en los demás juegos de Contra, sería el colmo teniendo en cuenta que solamente tenemos que superar dos niveles. Obviamente, no dispone de modos para dos jugadores. No hay mucho de qué hablar de este incompleto port. Apenas es mejor que la versión 2, y fue un choreo para todo aquel que lo compró en su momento. De las tres conversiones de las que se ocupó Ocean Software, tras adquirir la licencia por parte de Konami, esta es la de menor calidad que vamos a ver. El mayor problema que vamos a encontrar acá es su jugabilidad. Y es que el joystick de Commodore 64 contaba con tan solo un botón, que es el que servía para disparar. Teniendo que usar la barra espaciadora del teclado para poder saltar, una configuración súper incómoda que terminó por cagar bastante al juego. Además, nuestro personaje se movía bastante más rápido que en el arcade, dificultando bastante el manejo y llevándonos por delante los soldados que venían por delante. Con las armas, en cambio, pasaba todo lo contrario. Comparado con otros ports, la frecuencia con la que salen las balas es bastante lenta, dificultando de gran manera las etapas en las que tenemos cierta cantidad de tiempo para superarlos. La música y el sonido tampoco destacaban demasiado. Incluso durante todo el juego vamos a escuchar solo una melodía, y la verdad que te termina taladrando la cabeza. Gráficamente al menos, se asemejaba más, teniendo más color y detalles que el contra de MS-2. Aunque el diseño de nuestro protagonista y los enemigos dejan un poco que desear. El modo cooperativo no está disponible, aunque sí tenemos un modo para dos jugadores por turnos. Si uno muere o supera la fase, le tocará el turno al otro. No hay créditos para continuar una vez que perdemos todas nuestras vidas, pero cada vez que pasemos de nivel se nos regalará una vida extra, equilibrando un poco la falta de los créditos. Se encuentran disponibles todas las armas excepto una, la bola de fuego. Por último, y como uno de los pocos puntos positivos, el juego contiene todos los niveles y jefes del arcade. Y ahora, seguimos con la segunda conversión hecha por Ocean Software. A pesar de que la ZX Spectrum cuenta con un hardware más limitado, es una versión competente y cumple muy bien con trasladarnos la jugabilidad del arcade. Incluso con su paleta limitada de cuatro colores, todo se mueve con mucha suavidad, dando un mejor aspecto incluso al lado de la versión Comodoro 64. Hay muy pocos puntos negativos que podemos achacarle, como por ejemplo que las balas enemigas se mezclan un poco con el ambiente. La variedad de enemigos se vio algo reducida, teniendo menos variedad que en el arcade. Lo bueno es que contamos con todas las etapas y jefes finales. Estos están divididos en tres capítulos. El sistema de las armas es único para la Spectrum, y es que solo podremos encontrar tres de ellas en el primer nivel. Una vez que elegimos con cuál seguir, nos quedaremos con esta hasta que perdamos todas las vidas. En esta versión no se encuentra disponible el láser. Los controles están mejor programados y son más suaves que la conversión del Comodoro 64. Además, el menú principal ofrece una variedad de opciones para configurarlos a tu gusto. Modo para dos jugadores en simultáneos, o por turnos, no hay. La dificultad de este contra dependía mucho de la versión que tuviéramos, ya que existieron dos para distintos modelos de computadora. Una en la que no existían créditos, y otra en la que teníamos créditos ilimitados, pero empezábamos con menos cantidad de vidas. La música sigue siendo igual para todas las pantallas, aunque por suerte está mejor compuesta y no molesta para nada. También tiene efectos de sonido, bastante básicos lógicamente. La verdad es que a pesar de las limitaciones técnicas, se podría decir que esta versión de Spectrum es la primera decente, y la que te traía la esencia de Contra a tu casa. El Contra de Amstrap CPC se trata de una de las primeras conversiones del arcade, y el mejor trabajo hecho por Ocean Software con esta licencia. Es, sin dudas, el que mejor controles y jugabilidad poseía, y gráficamente se acercaba más a su versión original. A pesar de verse mucho mejor que los ports que acabamos de ver, tenía algunas diferencias y desventajas. El nivel del campo de nieve, el mini jefe de la tropa blindada, y el arma que disparaba bolas de fuego están ausentes en este juego, y hay cambios menores adicionales en el diseño de los niveles. El apartado sonoro también tuvo sus modificaciones. En esta versión solo podemos elegir entre escuchar solo la música, o optar por escuchar solo el sonido, que aunque no está nada mal, son bastante limitados en número. Los controles, como dije antes, son los más intuitivos a comparación de otras versiones que vimos, respondiendo bastante bien, aunque al principio cuesta un poco acostumbrarse. Para poder disparar hacia arriba o abajo, primero debemos tener presionados el botón de disparo. Si no lo hacemos, al presionar hacia abajo, bajamos directamente a una plataforma inferior. El modo cooperativo no está disponible, aunque sí podremos jugar por turnos. Cuando uno de los jugadores termina el nivel o pierde una vida, el juego cambia al otro jugador. No hay créditos para poder continuar, pero por cada etapa que superemos, se nos dará una valiosa vida extra. La diferencia más notable en la versión de CPC es el hecho de que la pantalla no se desplaza. Más bien, cada nivel se divide en sectores en las que el jugador debe progresar. Este cambio que se hizo, seguro fue un sacrificio que tuvieron que tomar para que se pudiera ver lo más fiel posible al arcade. Esta es hasta ahora la que más se asemeja gráfica y jugablemente al contra original, pero aún nos faltan algunos más por ver que entran al podio. La conversión de MSX2 se basa en el arcade original, pero la división y el orden de sus primeros niveles son similares a los de la versión de NES. Además, como en el port de Nintendo, este juego tiene algunos niveles muy distintos, siendo solo originales de esta versión. Los gráficos no superan a la conversión hecha para la NES, pero sí que se ven mucho más pulidos que en las versiones anteriores. La primera gran diferencia que vamos a notar es que la pantalla no se desplaza, al igual que en el Amstrad CPC. La gran diferencia es que esta versión presenta varios niveles nuevos y exclusivos. Este incluye dos bases más, otra guarida alienígena, áreas volcánicas y más etapas verticales. La música y el sonido ahora son más que decentes, además hay una cantidad de melodías más variadas para cada etapa, excepto en los niveles nuevos, que sonan las mismas que escuchamos en los primeros niveles. En general, los niveles más comunes difieren bastante en el diseño con respecto al original, y además son un poco más largos. Una de las similitudes que podemos encontrar con la versión de NES es que las etapas en pseudo 3D no tienen mapa ni temporizador. Algo peculiar en la jugabilidad es que disponemos de una barra de salud. Una vez que se acaba, perdemos una vida. Eso sí, no hay créditos para poder continuar con el juego. Lo bueno es que al ir perdiendo salud, no nos van a quitar el arma, una ventaja que reduce la dificultad. El sistema para agarrar las armas es distinto. En lugar de venir las cápsulas volando como en el arcade, acá los encontramos incrustados en la tierra. Una vez que tenemos el símbolo, se nos abre un menú en el que podemos elegir cuál de estas usar. Solo vamos a encontrar una cápsula voladora en la que contiene un halcón, y nos servirá para desplazarnos y disparar más rápido. En este juego vamos a encontrar un arma exclusiva, aunque falta la Sprint Gun, la que tiene la letra S como simbolito. Ah, me olvidaba, no tiene modo para dos jugadores. Un port algo limitado pero bastante decente, y con exclusividad de más que curiosas. Incluso a día de hoy se deja jugar. Esta versión es súper rara, les juro que jamás había escuchado hablar de ella, pero investigando mucho por las webs, fui a dar con este juego de forma muy sorpresiva. Este port fue hecho para una computadora de 8 bits llamada TRS-80 Color Computer 3, también conocida simplemente como Coco 3. La verdad es que bastante interesante, y encima se coló hasta el segundo puesto. Mirar al contra de la Coco 3, ¿eh? En lugar de basarse en el arcade original, es una conversión del juego de NES. Se utiliza una gran parte del audio y las imágenes, pero se ejecuta en un motor totalmente distinto. Esto se puede notar en el comportamiento de los enemigos y los patrones de ataque que usan. También en los controles, y las vidas extras se obtienen de otra manera, entre algunos otros aspectos más. Solo los tres primeros niveles son iguales, los otros tres que siguen son muy distintos, siendo una modificación considerablemente distinta de las tres primeras etapas. Los que sí faltan son la base, el campo de nieve y la cascada. La música y el sonido son muy parecidos a lo que pudimos escuchar en la NES, aunque solo tenemos dos melodías, la de la intro y la de la jungla, que se usa para todos los niveles. Vamos a empezar con tres vidas, aunque la verdad no está muy claro cómo es que vamos ganando más. Los power-ups se encuentran todos disponibles, aunque solo funcionan dos de ellos. A pesar de este aspecto negativo, Contra para la Coco 3 es un juego sólido. Los controles responden bien y además está muy bien programado, imitando más que decentemente al port de NES. Incluso hasta se podía jugar de a dos jugadores simultáneos. Una conversión totalmente inesperada que trepa hasta el segundo puesto. Pero el que sí a continuación marcaría la infancia de muchos jugadores. Y lejos, muy lejos del segundo puesto, se encuentra la más famosa y memorable versión de todas, la de la NES. Decime si no le habrás dado tanto a este cartucho que hasta se te derretía el transformador. Pero no solo tiene la fama de ser el más popular, sino que es uno de esos extraños casos en que hasta supera el arcade. Tenía controles más suaves y sensibles, los gráficos eran increíbles y tenía colores mucho más vibrantes. La relación de aspecto de la pantalla ahora era más cómoda y en general la experiencia era muchísimo más satisfactoria. Aunque los niveles obviamente se basan en el arcade, estos tienen algunas diferencias en el diseño. Y ya de por sí, hay que decir que los niveles son más largos y hasta tiene más cantidad de etapas. Además, como dije antes, la pantalla horizontal se ajusta mejor a este tipo de juego, mientras que la del arcade usaba una vertical que era un poco incómoda. También hay cambios notables en los jefes. En la fase de la cascada, al llegar hasta arriba de todo, tenemos que destruir una torre con forma de alien, mientras que en la NES nos enfrentamos a un alien real que además agita sus brazos y nos lanza fuego. Las etapas en pseudo 3D también son distintas, siendo en este caso totalmente lineales, no tiene mapa ni tampoco tiempo. Y los dos personajes principales no son distintos uno del otro, sino que le cambian la paleta de colores. Las armas se encuentran todas disponibles y se agrega un power-up nuevo, una bomba parpadeante que barre con todo lo que hay en pantalla. Acá comenzamos con dos vidas y por suerte tenemos algunos créditos para poder continuar, aunque a diferencia del arcade, no continuamos donde perdimos. La música, como todos sabemos, es excepcional y también hace gala de unos potentes efectos de sonido, de una calidad muy buena. ¿Cómo olvidar el sonido de esa ametralladora? ¿Y había alguna manera de poder mejorar esta versión de Contra? Sí, porque también existía el modo cooperativo, y cuando se sumaba un amigo, toda la acción se engrandecía aún más y nos daba mucha más diversión. No solo es el mejor port por lejos, sino que fue uno de los mejores run and gun de la historia. Si aún sos muy joven y no lo conocías, por favor anda y decile a tus viejos que te pongan este gran juego. No te vas a arrepentir. Bueno gente, eso fue todo por hoy. Y ahora, me tengo que ir despidiendo. Y como digo siempre, disfruten recordando y jugando con estas joyas del pasado. Hasta la próxima amigos. Adiós.